¡Pum! ¿Qué onda? Bienvenido otra vez a otro reto de neta, o más bien llamado, vamos a ganarle al Pato también, ja, 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 vamos a ganar todo el día de hoy, ¿qué te parece? Bueno, vamos a ver si es cierto, a ver si como roncas duermes. Claro que sí, mi compo Pato. Así te quiero ver ahorita, porque me acompaña uno de mis asistentes, mi mano derecha se podría decir, en todo lo que tiene que ser con el Pato Radio, en digital y todo, y pues con él te vas a enfrentar el día de hoy. Ahora sí, vas a ver lo que es esa mano en tierra ajena, viejón. ¿No es con ti, Pato? No, 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 suerte, viejón, échale ganas, siga cantando, carida, ahí la vemos. ¡Chuntillo! ¡Van pa' acá! Ya llegué con Pato, ya llegué, ya llegué. ¡Ah, no! ¡Ah, sí, Chuntillo! ¡No! ¡Dérótalo, por favor, Chuntillo! ¿Qué? ¿Tenías ese as bajo la manga, Pato? Siempre hay que tener un as. ¿Cómo me llamaste? Mi asistente. Ah, pensé que me dijo un as. No, no, no. ¡Acábalo, Chuntillo, por favor! O de perdido, hazlo que tiemble. ¡Ah, híjole! Oye, pues, Chuntillo, este... Híjole, me está dando mi mamá, pero me... Puedes escuchar a tu servilleta todos los días de lunes a viernes en Latino 127 de 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Ahí andamos con 10 éxitos garantizados. Andamos con todas las noticias de la farándula, platicando sobre extreme noticias al detalle para que tú te enteres lo que está ocurriendo en Austin y sus alrededores. Zorrillo, ¿estás listo para perder o qué? No, no estoy listo. No, vamos a la playa. No podemos por el coronavirus. Ah, sí, cierto. Sí, pero sí se puede porque el agua se lleva todo. Está salada el agua, entonces... ¿Uno se hace pipí ahí y se va? Sí, sí, se va, se deshace. Se deshace, se deshace. Es vitamina para los pescaditos. Ah, no sabía, fíjate. ¿Qué es eso? Alguien, habla de Trump, dile que tenemos la cura. Here we go. A ver. Here we go. Órale. Vamos, Chontillo, vamos. Ahora sí, Zorrillo, vasos a ver. Ay, 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 ay. Ay. ¡Hora! ¡Gol! Hasta crees, ir a las piernotas que me cargo. ¡Hijo eso! No, Chontillo. Aunque de repente al pato aquí no ganas. ¿Por qué no? No, no, porque este... Hijo eso. ¿Nomás porque no ganas? Si no ganas, te van a gorrear. Sí. Por eso tienes miedo a perder. Ay, ay, ay. ¿Por el perreo? Por el gorreo. Oh. Por el gorreo. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Aquí llegó tu gol. Ay, ay, ay. No. No, hombre, ¿está aquí este candente la defensa? Sí, sí. Voy a creer. Voy a creer, compa Pato. ¿Qué hubo? Yo me defiendo más que AMLO en sus juntas. ¿Qué hubo? No, no. ¿Tienes datos alternos? Sí, claro que sí. Tengo datos alternos donde dice que soy el mejor. Ah, ok. Nadie me gana, compa. ¡No! Y... Ah, ya casi era autogol. Mira, 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 mira. No, 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 no. No, 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 no. Ese gol se lo quiero dedicar al Papa. No sé si está viendo eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ni lo quiere. ¿El Papa qué tiene que ver, güey? No, no sé, pues, este... El Papa ni lo quiere. No, no, sí va a querer mi gol a lo mejor. Bueno, puede ser talada. A ver, híjole. ¡No! ¡No! ¡Ándale! ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¡No, no, no! 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 ¡Ey, se va por el lugar, no con todo! ¡Árbitro, lo está vendido este árbitro! ¡No hay árbitro! ¿Qué es lo que querías? ¡Nah! Ese no fue gol. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Según mira tu interno? ¡Mira! ¡Ahí estaba el otro! ¡Ahí estaba el otro, señorío! Ahorita, ahorita le va a marcar a este... ¿Cómo se llama el doctor? ¡Doctor Z, ayúdame! ¡No! No el doctor Z. ¿A que te dirija o qué? ¡Sí! ¡Buenas tardes, chuntillo! ¡Órale, buena defensa! ¡Híjole, me rompió una pierna ahí! ¡Híjole! ¡Ahí va el gol! ¡No! ¡Abre qué tú quieres! ¡Que ya llegó tu tiburón! ¡Que ya llegó tu gol! ¡Que ya llegó tu tiburón! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Compapato, no te voy a defraudar, compapato! ¡No, no, es más, ¿sabes que ahorita vengo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No, no, no, para que ganes! ¡Oh! ¿Eh? ¿Puede de la otra la mala suerte, Pato? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Y! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nada más se fue Pato y metí gol! ¡Nada más te fuiste y metí gol! ¡Eh, Pato, ven, Pato, ven, ven! ¡Mantente aquí, Pato! ¡No, no, no! ¡Sí, dale ganando! ¡Fuiste mi café! De aquí no te vayas, Pato, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Dale! ¡13 segundos! ¡12! ¡11! No, no puede, ni puede meter gol aquí. Ni puede meter gol, ni puede. ¿Ves? Ahí la tenía y la dejó ir. Ni quiere el gol, mira. Yo sí quiero el gol, mira. Oh, no importa. No quería el gol. No querías el gol. ¡Ay, joder! Era chiste, era chiste, no quería el gol. ¡Empatados! ¡Empatados! ¡Primer tiempo, primer tiempo, primer tiempo! Primer tiempo, 2-2. Ahí vamos. Torrillo, ni modo, si pierdes, vas a tener que pagar unos tacos. ¡No, no, no! ¡Dame tu fuerza, Goku! ¿Qué santo es ese? ¿Le pedimos tacos o le pedimos sushi? No, no, no. ¿Uchi? No, no, a lo mejor unos tacos. Sí, pues ya sé, le voy a decir al Charlie, ¿eh? Papo, no son pocos tacos, nos va a dar. ¿Y sí? Sí. ¡Ahí está! Mira, hasta grabaron con el teléfono, güey. Las chivas. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Dale, 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 dale. ¡Dame tu fuerza, Calimán! No, se supone que deberías de pedirle la fuerza al cerro de la silla. No, dame tu fuerza, Cepillín. Cepillín. ¡Topoyillo! No, Chabelo, todavía está vivo. Oscar Burgos de perdida, gracias. No, 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 ahí vamos, ahí vamos. A uno de los santos, le funcionó. Yo creo que fue Cepillín. Cepillín, muchas gracias. Ese gol va dedicado para Timmy Cepillín. ¿Nos está viendo? Ey, raza, te viene a Cepillín para que vean este video, por favor. ¡Toma! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que no, panda, él. Oh, falta. ¡Chapulín colorado, dame tu fuerza! ¿Sabes tú que Chapulín colorado y el chavo son lo mismo de persona? No, no sabía. ¿Desde cuándo? Eh, pues, no, no sé. ¿Eso es mejor o peor que el mundo de los Avengers? Sí, ¿verdad? ¡Híjole! 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 ¡Gol! ¡Eh, raza! Raza, la raza no está jugando con nosotros. Están haciendo mucho ruido ahorita. ¡Eh, eh, tranquilos! Oh, ¿los de la playa? Sí, los que están ahí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, le agarró la mano, le agarró la mano! ¿Quiere algo conmigo? Sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Puándo va ese, compa? Ese eres tú. Ah, hijo, es cierto, no, perdón. ¡Gol! 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 No, 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 no. No recuperamos, no recuperamos, no recuperamos. ¡Toma! Dígame algo, Pato. A ver, a ver, dale, dale, Pato, dale. ¡Ese gol! Ahorita nos vemos, Pato. Se lo quiero dedicar a Cristian Odal. Muchas gracias. Me pareció que iba a ser Cristian Castro. ¡Ah, también! ¿Cómo se le ibas a dedicar a Belinda, güey? ¡Ay, sí, mejor a Belinda! A esa, a Dana Paola. ¿A Dana Paola? ¡Dana Paola! A Dana Paola. ¿Cómo no? Mirá, nomás. Vámonos con ese. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ting it! Ahí vamos, ahí vamos, Rosa, ahí vamos. Que no... Cúnico el panda. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no tenía! ¡Ah, cómo estoy! ¡Híjole! Dale, dale, dale. ¡Defensa, defensa, defensa! ¡Bum! ¡No, no, 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 no! Sácamela de aquí, sácamela de aquí, sácamela de aquí. ¡Órale, órale, eh, eh, eh! ¡Here we go, here we go, here we go! ¡Oh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Oh! ¡Eh, no, 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 no! ¡Ah, qué baboso! ¡Híjole! ¡Eh! ¡Bum! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, je, 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 je! Nomás salí con Paso Río y ganó de nuevo, güey, güey, güey. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Así que la suerte la tienes por mí, güey. ¡No! Ese gol estaba más robado que Carla Panini cuando robó su... ¡No, se ha sojado, Ándra, sorrido! Eso ya pidió perdón, güey. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Poncho de Nigris! ¡Me desconcentras! ¡Ayúdame! ¡Aída! ¡Boom! ¡De las chivas! ¡Mami, ¿qué te quiere? Aquí llegó la chiva. ¡Run, run, run, run! ¡Párrenme, no, run! ¡Run, run, run! ¡Hola, hola, hola, hola! Es que me cansé de que le hicieras tanto bullying a Pato. ¿Por qué? Semana tras semana. Yo peleo aquí por los que necesitan. Mira, otro. Otro. No, no, no. Dame tu fuerza, Valentín Elizaldez. Y se parece a ti. Y se parece a ti. Luis no está aquí. ¿Para qué le pides ayuda a Luis? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡El resbalón! ¡Run, run, run! ¡No! Ahí va el otro. Ahí va el último. Último, último. No, ya no pude. ¡No! ¡No! Lo hice con Pato. Lo hice. ¡Gracias! ¡Gracias, Chuntillo! ¡Gracias, Chuntillo! Lo hice. Eh, sorrido. Quedaste más quemado que las propiedades de Antonio Aguilar. ¡Bum! ¡Híjole! ¿Qué pasó? No, este no cuenta. No cuenta. Quedaste más quemado que Natanael Cano. ¡Nada! Esto, esta, esto fue falso. Es un complot. Esto, esto es un complot. Es fake news. Esto es fake news. Esto, esto, este, este es un partido, ¿no? Yo, la siguiente semana voy a tener un partido, en realidad, con un resultado alterno. Bueno, cuando tengan tiempo, escúchenme todas las mañanas de lunes a viernes, Latino, ciento dos, siete, seis de la mañana a diez de la mañana, tenemos toda la diversión ahí, obviamente somos exitosos, ganadores, ¿qué puedo decir? Usted, usted, este, número uno en las mañanas, se va a poner bien perro en el asunto, escúchenlo, porque a mí me alegra todas las mañanas, la neta, raza, todas las mañanas el Latino ciento dos siete, escúchenlo, la neta, no se la van a acabar con todo lo que trae este muchachón. There we go. Y en las noches con mi compa Zorrillo también. De siete a diez. Y como dijo mi presidente, esto es un complot. Es un complot.